Y empezamos hoy con que María Corina Machado es la candidata indiscutible, es la candidata de la oposición, es la candidata de Venezuela. Nicolás es el candidato de un régimen, si llega a ser el candidato. Pero como dice el título, régimen negocia a espaldas de Diosdado. ¿Por qué están negociando espaldas de Diosdado? Ustedes no se dan cuenta que en los últimos días los únicos que han salido como a esto de Diosdado, Jorge ya echó para atrás un poco y Nicolás también echó para atrás un poco. Mientras tienen a Diosdado solo brincando y saltando, yo repito, atentos con esto, régimen negocia. María Corina está avalada y Estados Unidos no habla por hablar. Ellos no son un régimen, no son rojitos. Ellos no son como estos señores de la morta de la galáctica y el bigotón. Ellos cuando hablan es porque saben lo que están hablando. Porque saben lo que están diciendo y lo tienen todo fríamente calculado. ¿Por qué digo que a Diosdado están negociando a espaldas de Diosdado? Porque Diosdado, ayer explicamos lo que estaba diciendo, fue capaz de decir que si querían más ansio, que le sumaran más ansio al país. ¿Quién está pidiendo ahora la ansio y el bloqueo? Diosdado está pidiéndoles. Y ayer, si no has visto mi video de ayer, puedes escuchar, puedes buscar. Aquí arribita va a salir, a mano derecha, para que toques ahí. Ahí salen los videos correspondientes. Y va a haber uno de Diosdado pidiendo y pidiendo. Pero bueno, mientras el país está avanzando en estas negociaciones, vamos a ver qué sucede porque a Nicolás Maduro le conviene seguir haciendo con el gran país negocios. Estos negocios son durante seis meses. ¿Por qué decimos que tiene que hacer negocios con María Corina Machado también? Porque María Corina es reconocida como la candidata que enfrentará al régimen. Avalada totalmente. Diosdado, las negociaciones no están al lado de Diosdado. Diosdado no tiene nada que ver en estas negociaciones. ¿Por qué comienzo hablando todo esto, señoras y señores? Porque aquí hay varias preguntas. Aquí hay muchas preguntas, sobre todo la de si se cumple la profecía de Diosdado. María Corina no se va a poder inscribir. A pesar de que el régimen de Maduro está negociando a espaldas de Diosdado. Digamos que no se puede inscribir. La opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. Es la pregunta. Venezuela es desde hace años un país inclasificado, donde unos ven un gobierno autoritario, otros ven una dicta y otros, aunque cada vez menos, una democracia incomprendida. Miren, cuando una democracia no se comprende, no es democracia. ¿Sí? No le coloquemos títulos a las cosas que no son. No le coloquemos nombre a las cosas que no son. Estamos hablando claro. El régimen no quiere dar pie. Cada quien tiene su opinión, cada quien habla de lo que habla, pero una democracia incomprendida no es democracia. Porque una democracia se comprende, se acepta y se muere con todos los participantes y se le da la oportunidad a cualquier ciudadano del país democrático. En un lugar donde hay, obviamente, pre-políticos y el control del chavismo alcanza a todas las instituciones del Estado indiscutiblemente, el pasado 22 de octubre, más de 2 millones y medio de venezolanos salieron a las calles de todo el país a votar, a escoger un líder que fue machado. Indiscutible. Ella es avalada. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? Tiene hasta el 30 de este mes y lo hemos repetido muchísimo. Hasta el momento Machado atiende a un determinado medio desde su oficina en Caracas el día viernes pasado con la certeza de que este es solo el principio de un camino inicial. El chavismo mantiene sobre ella una inhabilitación con poco fondo judicial. Con el fondo que él se imagina, pero que en la forma le impide participar en las elecciones. No es ningún secreto que Maduro no quiere enfrentarse a ella porque tiene miedo que lo saque. Y sabe muy bien que él va para afuera. Si no fuera por esto, no tendría miedo de darle frente. En una negociación es que se acaban de retomar en Barbado después de meses de parálisis. El levantamiento de las inhabilitaciones es otro punto de acuerdo, pero para el chavismo Machado es una línea roja, temible y escandalosa para ellos. Ella se aferra a su victoria con un país completo. Un plan B sería desconocer el mandato del 22 de octubre. Es la pregunta. ¿Por qué cree que la gente salió a votar por usted en las primarias por maripolía? Los números triplicaron los estimados. La emoción que se dio fue absolutamente transversal. A la una de la tarde se estaban acabando las boletas en zonas típicamente asociadas al chavismo. Ojo con estos detalles. ¿Qué son los detalles? Que gustan. Que llaman la atención. Por eso, lo que yo he repetido, faltó fe. Y eso ocurrió en pueblos, ciudades y lugares de clase media y popular. Fue muy impresionante. Siento que esto implica el cierre de un ciclo. Y la demostración de que la sociedad venezolana está unida con una aspiración de cambio. Que se sitió con enorme fuerza en toda Venezuela. Hay un mandato que crea una gran responsabilidad. Una base del chavismo que ya no es base. Ya son basecitas. Que no llegan ni a aguantar ni dos kilitos. De lo débil que está. Eso es lo que hoy tenemos para exceder. Eso es lo que no quiere reconocer Diosdado. Pero Maduro sí lo conoce. Jorge Rodríguez sí lo conoce. Y también Diosdado, que si hagas otra cosa. Pero de algo estoy convencido. Que este régimen lo está negociando a espalda de Diosdado. Porque es el que más está hable y hable de todos ellos. Y usted, ¿qué está ahí? Usted lo cree. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse. Parte de esta hermosa familia. Unirse en este llamado a libertad. Gracias por estar aquí siempre con nosotros. La frase del momento. La frase del día. Empezamos una semana lleno de esperanza. De amor. De paz. De éxito. De prosperidad. Pero sobre todo de emprendimiento. Comenzamos esta semana deseándoles y deseándonos la mejor actitud, el mejor ánimo, el mejor provecho, la mejor de todos los deseos y las ganas de prosperar y ser libres en todas las áreas. Alcanzar toda la prosperidad financiera. Empezamos este mes completamente también con eso. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por llegar hasta este punto. Hasta este llamado a libertad. Suscríbete. Y como siempre te he dicho. Hasta una próxima.